Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bienvenido a Telekin una vez más. El vídeo de hoy es bastante diferente a lo habitual. Hoy vamos a ver diferentes setups ya acabados para que tengáis ideas o copiéis cosas directamente de estos setups a los vuestros. Básicamente que los uséis como inspiración, vaya. Tendremos una foto del setup en cuestión y comenzaré dando mi opinión general de él. Después veremos qué modelos son los monitores, qué escritorio utiliza, teclado y ratón, decoración, altavoces, auriculares, micrófono, mousepad, especificaciones del ordenador si es que las tenemos, consolas, webcams, iluminación, organización de los cables y por último daré mi conclusión si la considero necesaria. Puede que en alguna foto aparezca algo que no logre adivinar qué es, pero los comentarios están abiertos si crees que tú lo sabes. Por cierto, en la descripción dejaré los nombres y enlaces de todos los productos de cada setup para que compruebes el precio de algo que te haya gustado o lo compres directamente. Además me gustaría continuar este tipo de vídeos y convertirlos en una serie del canal, para lo cual he creado una dirección de correo electrónico para que me mandéis fotos de calidad de vuestro setup y a poder ser me indiquéis todo lo que tenéis y una pequeña historia del mismo. Setups que vayan un poco en la línea de los que vamos a ver, ordenados, modernos… Tampoco pido que tengáis cosas caras, simplemente setups bien hechos. La dirección de correo es setupsteleken.com y os dejo la dirección en la descripción por si alguien quiere mandar su setup. Con todo esto dicho, vamos con el primero. El primer setup, como no podía ser de otra forma, es el de la miniatura, además de ser mi favorito de todos los que vamos a ver el día de hoy. Me encanta la combinación del negro con la madera y el contraste con unos fondos de pantalla tan coloridos. Si tuviera que sacarle algo negativo, sería que veo el escritorio algo sobrecargado. Me gusta un estilo algo más minimalista y tener el escritorio bastante despejado. Por lo que vamos con esto mismo, el escritorio. El tablero es una encimera de cocina de Ikea, que el modelo específico es Carl V, y este tablero está soportado por un marco elevable, que hace que podamos ajustar la altura de la mesa con unos botones que tiene integrados. Uno de los monitores, el pequeño de abajo, es un DLS2522HG, monitor con una resolución Full HD, un tamaño de 24 pulgadas y media, panel IPS y 240 Hz de tasa de refresco. El otro monitor, el más grande, es un LG34WN750B, un monitor ultrawide que es de mis favoritos para productividad. Tiene resolución WQHD, un tamaño de 34 pulgadas, es IPS y tiene una tasa de refresco de 75 Hz, ya que básicamente no es un monitor para gaming. Lo último de este apartado son los brazos que sostienen los monitores, un por así decirlo palo con dos soportes para el monitor que los deja de esta forma. Esto es algo en lo que la marca da bastante igual porque suelen ser siempre fabricados por la misma fábrica y distribuidos bajo diferentes nombres de marca. La otra pantalla claramente no es un monitor, es un iPad Pro 2021. No sé que uso le dará, pero queda bastante bien si le quitas el cable de carga. Ahora vamos con una de las cosas que más os interesará, teclado y ratón. El teclado desgraciadamente es custom, por lo que no está como tal a la venta. El chasis del teclado es un Tofu 60, los switches son un Oceali V2 de 62 gramos y a este teclado le ha añadido un reposamuñecas de la marca Red Dragon. El ratón es un Logitech G Pro con unas pegatinas que le dan más grip, por eso se ve algo diferente. La alfombrilla del escritorio es una Nobel Case Zambumon, la cual quería yo mismo para mi setup, pero por ahora desgraciadamente está agotada. El micrófono que vemos asomando es un Rode PodMic, un gran micro sin duda, que está conectado a una tarjeta de sonido Behringer UM2, que por cierto, calidad-precio es para mi la mejor tarjeta de sonido junto a su hermana pequeña, la Behringer UMC22, que es la que yo mismo tengo. Los auriculares son unos Audio-Técnica ATH-M40X, que son todo un clásico con una muy buena calidad-precio, y la silla, a pesar de no verse bien y de que no la especifica, yo diría que es una Secret Lab Titan. Y por último el ordenador, o bueno, en este caso, los ordenadores. Uno de ellos es un Mac Mini de 2018 y el otro desgraciadamente solo sabemos la caja, que es una Fractal Messify C. No ha especificado nada acerca de los componentes y como puedes ver es imposible adivinarlo. Un setup que en mi opinión se ve muy caro, pero en realidad está basado en productos con precios medios con una calidad-precio excelente, exceptuando el Mac y el iPad, claro está. Mi setup favorito del día de hoy, además la organización de cables es excelente, aunque el cable de los auriculares y el de la carga del iPad desentonan un poco. El segundo setup del vídeo es todo lo contrario al anterior, pasamos de un setup basado en el negro a uno basado en el blanco. Dije que mi favorito es el anterior, pero este se quedó muy cerca de serlo, y mira que no soy partidario del blanco. Los paneles hexagonales son muy originales y que tenga todo en un escritorio de tamaño normal y no en la típica encimera de Ikea como el anterior, me gusta. A este setup de hecho no le encuentro ningún fallo. El escritorio es un Cubicubi de 55 pulgadas. Este escritorio tiene una muy buena calidad-precio, está disponible en muchos colores y como puedes ver queda muy bien, no lo conocía y me ha parecido un buen descubrimiento. Los monitores tengo claro que van a sorprender. El más básico es el que tiene colocado verticalmente, es un HP VH240A, un monitor muy básico y barato que por cierto no recomiendo a nadie. Probablemente lo tendría por casa y es el que ha usado para ver el chat mientras streamea. El otro monitor es la joya de la corona de este setup. Es un Gigabyte G34WQC, un monitor bastante caro, con resolución WQHD, 34 pulgadas de tamaño, panel VA y 144 Hz de tasa de refresco. Los brazos que sostienen los monitores no especifica cuáles son, pero vamos, son los típicos de Amazon. El teclado es un barnillo Vintage Days KB, un teclado muy bonito y que con esas keycaps encaja perfectamente junto al ratón. El ratón, como muchos ya sabréis, es un Razer Viper Ultimate Mercury, un ratón increíble. La alfombrilla es una Desk Saturn V Mouse Mat, que no se ve bien en la foto, pero dejo por aquí una foto para que veas como es. El micrófono, a pesar de estar escondido tras el monitor, comenta que es un Razer Siren Mini, montado en un brazo que es el Neewer Boomer. Los auriculares son unos Corsair Virtuoso, que son unos cascos que me encantan y que si tienes un setup blanco como este, quedan alucinantemente bien. Terminando ya con lo relacionado al audio, como altavoces tenemos los clasiquísimos Creative Pebble, unos altavoces baratos muy vendidos por su buena calidad precio. La webcam con la que supongo que streamea es una Razer Killo Pro, el mando que utiliza para jugar es el DualSense de PlayStation 5 y por último su silla, una Laura Davidson Bowery. Silla estéticamente preciosa, con una ergonomía fantástica, pero con un precio muy elevado. Por cierto, la caja del PC es una Corsair EQ 5000X RGB, pero por desgracia no comenta absolutamente nada acerca de las especificaciones de su ordenador. Un setup elegante, que se ve muy premium y con una armonía perfecta en la combinación del blanco con la madera del escritorio y el negro de los monitores y soporte de los auriculares. Además de una organización de cables increíble, ya que en esta foto no se aprecia ninguno mal colocado. El tercer y último setup del vídeo es para mí el peor de todos, por desgracia la fotografía que tenemos de este setup no es tan buena como la de los anteriores. Ah, y que diga que para mí es el peor del vídeo no quita que siga siendo un setup increíble, pero me da la sensación de estar algo anticuado con tantísimo RGB, aunque la torre mola bastante. En este caso no nos comenta que escritorio utiliza y es totalmente imposible adivinarlo, al menos para mí. Aunque dudo que nadie quiera este escritorio, lo veo bastante incómodo y bastante feo. El monitor es un MSI MPG341CQR, que es por cierto el monitor más caro de todo el vídeo, con un tamaño de 34 pulgadas, una resolución WQHD, panel VA y 144Hz de tasa de refresco. El teclado es el Corsair K95 Platinum y el ratón es el Logitech G502 Light Speed, todo un clásico en los ratones gaming. La alfombrilla que soporta estos dos periféricos es una Corsair MM700RGB, está claro que al dueño de este setup le encanta el RGB. Los auriculares son los mismos que los del setup anterior, pero en otro color, los Corsair Virtuoso, que como ya dije son unos auriculares que me encantan, son de mis favoritos del mercado. Por último, antes de ir con el PC, mencionar que las barras RGB de al lado del monitor son unas Corsair LT100, y el soporte de los auriculares es un Corsair ST100, y ahora vamos con lo que me hice incluir este setup en el vídeo, porque sí, es un buen setup, pero lo que realmente llama la atención e impresiona de él es esa pedazo de torre llena de RGB, además en esta ocasión sabemos absolutamente todos los componentes. La caja es una Lian Li O11 Dynamic Razer Edition, la placa base es una MSI X570 MEG ACE, el procesador es el famosísimo AMD 5950X, la gráfica es la EVGA GeForce RTX 3080 FTW3, la fuente de alimentación es también de EVGA, en concreto la Supernova G3000W, tenemos 64 GB de memoria RAM Corsair Dominator con una frecuencia de 3600 MHz, el disipador es el NCX-K Kraken Z73, y por último cuenta con un total de 9 ventiladores Lian Li Unifan SL120. Ha faltado que nos comentara el modelo exacto del SSD, pero bueno, esta es la build, creo que es el ordenador con más RGB que he visto nunca. La organización de los cables por cierto, a pesar de ser algo peor respecto a los dos setups anteriores, debo decir que es muy buena, no se ve para nada desordenado. Este setup se puede mejorar en muchos aspectos en mi opinión, el escritorio no me parece el más cómodo ni el más bonito, los auriculares y el soporte no me gusta que estén encima del PC, y las barras RGB de Corsair, a pesar de añadir RGB, considero que deben ser bastante molestas si pasas muchas horas delante del ordenador. Aún así un setup bastante curioso y que no está nada mal. Pues estos han sido los 3 setups del vídeo. Espero que hayas descubierto algún producto que te guste para el tuyo o que hayas cogido inspiración de alguno de ellos. Como te dije al inicio, siéntete libre de mandarme fotos de tu setup contándome todo lo que tienes para el próximo vídeo de esta serie. Recuerda que tienes el correo en la descripción, que es setupstelec.com y también puedes dejarme en los comentarios algún producto que no haya podido identificar y que tú sí o si me he equivocado en alguno. Si te ha gustado el vídeo, déjame tu like para hacérmelo saber y recuerda suscribirte para no perderte ninguno de los próximos vídeos del canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!